¿Qué es el plan de estabilidad y que no hay alternativas? ¿Qué es el plan de estabilidad y que no hay alternativas? La opción europea como alternativa a la opción norteamericana ha conducido a que en Europa viviéramos una doble recesión y la crisis esté prolongando por ya siete años. Para llegar al escenario que tenemos en el año 2015 de crecimiento débil, una previsión del 1,5 si no recuerdo mal para este año, 1,7 para el año próximo o al revés. No me acuerdo ahora mismo. Un crecimiento tan débil y tan sujeto a variables como la evolución general de la economía a nivel internacional, el precio del petróleo, etc. Algunos de ellos no controlables desde el escenario europeo que sitúan incluso esas cifras en un terreno de incertidumbre fuerte y desde luego con esas tasas de crecimiento es impensable que el desempleo. Que nos recordaba el profesor Antiveros se sitúa en Europa en muy próximo al 12% difícilmente se va a reducir. O al menos a un ritmo compatible con las necesidades de la gente y particularmente de ese altísimo contingente de desempleados y desempleadas jóvenes que tienen escasas expectativas en una Europa que avanza económicamente con el motor al ralentí. Llegamos a 2015 además después de un fuerte incremento de las desigualdades. Ya era distinta la situación de partida entre los diferentes estados que integran la Unión Europea o incluso la Eurozona, pero es que la distancia entre unos y otros países se ha acrecentado con los efectos de la crisis. Pero además han crecido y de forma muy fuerte sobre todo en la periferia, en el sur de Europa, las desigualdades dentro de cada uno de los países. Ha habido una crisis, hay una crisis en sus efectos todavía bien presentes fuerte, pero esta no ha afectado de todas las maneras a todos los segmentos de la sociedad. El 1 o el 2% de la sociedad en cada uno de los países, y el caso español es bien visible, como lo es en Grecia o en Portugal, no ha padecido, sino todo lo contrario, se ha beneficiado de la situación generada por la crisis. Mientras el otro 98% de la población la padece todavía de forma muy importante. Y la desigualdad, el crecimiento de las desigualdades, pues disuelve la democracia. Es un disolvente democrático muy potente. Y de ahí la creciente desafección, ahora nos lo recordaba también el profesor Ontíveros, ciudadana con respecto a la propia idea de Europa. Es una recuperación, o más que una recuperación, una salida o dejada atrás de la recesión, que no salida de la crisis, que está muy vinculada, él lo decía, yo no lo voy a decir mejor, a los estímulos, a la paridad alcanzada entre el euro y el dólar, y a factores externos como la evolución del precio de los hidrocarburos. Hoy este débil crecimiento, pues por ejemplo en el caso español, se sigue manifestando de forma muy dramática en una tasa de paro que todavía está situada en el 23%. A pesar de esto, y a pesar de la evidencia del deterioro del modelo social, fruto de las políticas de ajustes aplicadas con más intensidad en los países periféricos, como es el caso del español, que ha deteriorado la sanidad, la educación, los servicios públicos, los servicios sociales, etc. Los gobiernos y el español, como además estamos en proceso electoral, un larguísimo proceso electoral, se felicitan por ello. A pesar de tener, insisto, en España 5,5 millones de personas en situación de desempleo. No sé de qué hay que felicitarse, pero el gobierno se felicita por ello y le llegan para bienes sin cuento desde las instituciones europeas. ¿Para qué? Para colocar a España como contrapunto a la situación de Grecia. Y desanimar que otros países, otros estados pudieran tomar el camino griego o incluso que en España pudiera producirse un cambio político sustancial que animase a la población española a seguir la senda griega u otras, ¿no? Lo primero que habría que decirles es que lo anormal, lo extraño, no es que se deje atrás la recesión. Lo anómalo ha sido que ese periodo haya durado tanto tiempo. Y eso sí está en las políticas, o la causa de ello sí está en las políticas que se han aplicado como consecuencia de la opción por la austeridad invariablemente durante estos cinco años que van de 2010 hasta aquí. Son factores, unos externos y otros medidas tomadas de forma tardía e insuficiente por instituciones como el Banco Central Europeo las que propician este cambio de escenario que tiene que ver también con el funcionamiento de los ciclos del sistema capitalista. Lo anómalo es que este, en Europa, haya durado tanto tiempo y haya conocido una situación de doble recesión. Por eso tenía sentido y lo sigue teniendo en estos momentos una apuesta como la que la CES pretendió hacer en el año 2012 alrededor del plan Marshall. Veníamos de la recaída del año 2011 y Europa necesitaba estímulos que operasen a modo de motor de arranque de una economía gripada, de un motor gripado que no tiraba y sigue sin tirar de forma suficiente para superar los efectos de la crisis y dar salida a la altísima tasa de desempleo que todavía conoce la Unión Europea. Pero yo creo que la propuesta sindical tiene que seguir articulándose alrededor del proyecto de Plan Marshall porque no está en el plan Juncker, no estaba en el plan de inversiones del año 2012 que pasó a mejor vida sin pena ni gloria, sin la inversión de un solo euro, de aquellos ciento no sé cuántos mil millones que se habían comprometido. Cuando la situación cambió en Francia, la situación política y una presión fuerte del gobierno francés, se adoptó una decisión, en principio, bueno, pues parecía presentable para un cambio de rumbo, combinar políticas de austeridad con políticas de estímulos al funcionamiento de la economía, pero aquello pasó a mejor vida. Ahora el plan Juncker puede correr la misma suerte, por eso yo creo que la CES no puede bajar la guardia y tiene que articular su cuadro de propuestas alrededor de esa iniciativa sabiendo de la dificultad que tenemos para sacarla adelante, pero convencidos de la necesidad de un cambio en la correlación de fuerzas sociales, políticas, para que esta alternativa se abra espacio, ¿no? Porque será la única manera, por otra parte, de que podamos preservar, primero, salir de otra manera y preservar las bases del modelo social europeo. Y yo termino con esto. Simplemente una breve referencia, por último, a la comparecencia de Mario Draghi ayer ante los medios de comunicación. Seguramente porque no tenía mucho más interés, las páginas de los periódicos se adornan con la foto de la chica esta que salta encima de la mesa y le echa el confeti y tal, ¿no? Bueno, pero a España le ha dejado unos pocos recados. Ahora, por eso nos ha durado tanto la comparecencia ante los medios de comunicación, ¿no? Esta mañana. A España primero le dice que poco menos que hay que felicitarse, efectivamente, porque la situación española ha cambiado y ha cambiado a ojos vista, ¿no? Y claro, esto es, de alguna manera, una forma de animar al gobierno español a que continúe en la misma senda y a la sociedad española a que apoye las mismas alternativas que han conducido a esta superación de la situación que provocó la recesión económica. Para, a renglón seguido, decirle, y este ya es un reproche, aunque él no lo reconozca como tal, que, claro, pero es que tienen ustedes una tasa de paro del 23% y la precariedad en el empleo crece y las desigualdades han crecido en España. Y ya para remate le dice, ustedes tienen que hacer una reforma laboral. Oiga, que llevamos dos y media o algo más en la crisis, ha acelerado con las reformas laborales, la destrucción de empleo, se ha dicho hasta la saciedad, todo el mundo lo reconoce, ha precarizado las condiciones de trabajo, no está favoreciendo que la gente que está en paro encuentre un empleo, porque en España, en realidad, no crece el empleo. Estamos asistiendo a un reparto espúreo del mismo trabajo que teníamos anteriormente, a base de qué, de un crecimiento muy fuerte de la contratación a tiempo parcial, a forma de contratación tan precaria que exige a las personas que acceden a ellas, si pueden acceder a dos empleos o tres a tiempo parcial, para completar un salario entero. Y son fundamentalmente mujeres, más del 80%, quienes se ven forzadas a acudir a esa forma de contratación. Por lo tanto, yo creo que una alternativa sindical potente tiene que contrarrestar este discurso y esto solo es posible si la CES entiende que tiene que trascender de ser una coordinadora a pasar a ser un sindicato que juegue un papel central en el debate social, político y económico en Europa. Gracias por ver el video.